¡Vamos, Belén, que empieza el programa! ¡Va a estar muy interesante! Me duelen las piernas. ¡Aww! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, voy a buscar algo. ¡Listo, Belén! ¡Ya sé cómo voy a llevarte! A ver, a ver... ¡Arriba! ¡Ah! Ponerte acá arriba... ¡Ay! ¡Estás cada vez más pesada! ¡Paciencia! ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Somos Belén y yo! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Qué tardaron! Y porque a Belén le duelen las piernas, por eso la traje así y me cuesta mucho traerla así. ¡Oh! Bueno, bueno. ¡Hola, hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¡Sí! ¿Cómo están? ¡Ahí están! ¿Cansada? ¿Eh? Sí, cansada por traer a Belén así en el banquito. No pesa como cuando era bebita, ¿viste? ¡Eh! ¡Eh! ¡Los chicos crecen! ¡Qué va a ser! ¡Ahí es! ¿Qué tal? 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 ¿Cómo? ¿Qué tal? Estaban? Estaban los canales más importantes. ¿Qué? ¡Qué imaginación! Y también estaban de Judea, de Jerusalén. ¡Uh! ¡Mirá lo que dice! ¡A ver! Porque hasta acá dijimos, estaban ahí, estaban todos, estaban los fariseos, estaban los periodistas, estaban las cámaras, los flashes, ¿viste? ¡Las cámaras, los noteros! Estaban todos, estaban ahí, bueno. Pero algo que dice acá, me llega muy adentro. ¡Oh! ¿Qué será? A ver, ¿se imaginan? Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Otra vez! ¡Jesús con mucho poder para sanar! ¡Claro! Estaba para sanar. ¿Pero qué pasaba? Ahí estaba dando la enseñanza. Estaban todos, tenía que haber alguien para sanar, ¿viste? No sé, ¿qué pasaría? A ver, a ver. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. ¡Mmm! Un paralítico, no le funcionaban las piernas, por eso no podía caminar, tenía que andar en el lecho. ¡Claro! Los amigos lo tenían que llevar. ¡Claro! Así es. Así como yo llevé a Belén en el banquito. ¡Claro! Pero este hombre sería más pesado que Belén. Sí, aparte a Belén le funcionan las piernas, solo que ahora le duelen. ¡Qué bueno! Pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud, estaba toda la gente amontonada y te imaginás todo aprisionado ahí en la puerta de la casa. ¡Quiero ver a Jesús! Algunos saltaban. ¡Ey! ¿Cómo lo miro? ¡Ay! ¡Estoy viendo el pelo! Dice uno, ¿viste? Es verdad. ¿Te imaginás entrar con el paralítico en el lecho? ¿Cómo hacían la gente? Sí, sí, tremendo. Yo creo que me pongo en el pellejo, qué expresión, ¿eh? Me pongo en el pellejo de estos hombres que llevaban al paralítico. Ahora, sería buen tipo el paralítico, ¿eh? Porque imaginate que estos hombres se jueguen por él. ¡Sí! Tenía unos amigos de fierro. ¡Claro! Se ve que era buena gente. Porque si las malas personas las dejan ahí tiradas, arreglátelas solo, le dicen. ¡Sí! Vos me la hiciste antes, ahora embromaste. A no ser que tenga gente amorosa, que aunque él se portó mal. No sé, viste. Pero bueno, no hallando cómo hacerlo, otros se hubieran vuelto a casa. ¡Chao! Que les vaya bien. Che, paralíticos, quedate acá porque no podemos entrar. ¿Eh? Sí. Pero estos amigos se jugaron, ¿ah? Pero uno, uno creo que, me parece a mí, que siempre tiene la idea de oro. ¡Oh! ¡Clin! Che, pará! ¡No nos vayamos! ¡No nos vayamos! ¡Pará! ¡Tengo una idea! ¡Se me prendió la lamparita! ¡Uh! Y eso que todavía no se había inventado, viste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me prendió! ¡Se me prendió la lámpara de aceite! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me prendió el fueguito! ¡No! Hagamos una cosa, nos subimos con, con la cama, con el, con este que está ahí atado, lo atamos bien para que no se nos caiga porque si inclinamos la camilla se nos viene abajo. Lo atamos como un matambre. ¡Sí! ¡Ja, ja! Subieron a la casa con la camilla. Lo subimos a la casa, rompemos el tejado, abrimos ahí. ¡Qué valiente por hacer eso! Encima casa ajena. ¡Oh, fíjate bien! ¡Hacé los cálculos! Yo, yo me encargo de los cálculos a ver dónde está Jesús, así caemos justo. ¡Ajá! Ahora, está bueno porque, en definitiva, querían caer bien. ¡Sí! ¡Querían caer bien con Jesús! ¡Bueno! Entonces, a ver, fíjate dónde está parado, ahí hacemos el agujero, viste. O sea, cosa que, que bajarán el paradístico en medio de la gente. Y sí, podía lastimar a alguien. ¡Claro! Eso no. Y poniéndolo en medio. ¡Oh, la calcularon bien! ¡Sí! Tipo, misión imposible cuando baja, viste. ¡Sí! ¡Sí! Calcularon bien donde estaba la máquina, todo, viste. ¡Sí! El cálculo perfecto de Dios. Y bajaron el lecho delante de Jesús. ¡Mirá! ¡Yo me imagino Jesús! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Le quería decir una cosa! ¡Eh! 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 Y al ver Jesús, la fe de estos hombres, porque había que tener fe para esto, ¿no? Subirse arriba con el paralítico no era nada fácil. ¡Claro! ¡Mucha fe! Y hacer el agujero era muy audaz, viste. ¡Mmm! Pero al ver la fe de estos hombres, que no se volvieron atrás a pesar de los obstáculos, ¿eh? Jesús dijo, hombre, tus pecados, al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Eh? ¿Y por qué en vez de decirle, sos sano, estás libre de esa paralítica? Claro, porque en primer lugar, porque en primer lugar, él vio que los amigos se jugaron por él, y este hombre merecía ser perdonado. ¡No! ¿Te das cuenta? ¡No! Entonces, claro, los religiosos que estaban ahí, los escriban, los fariseos, pues, de una cara así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Comenzaron a murmurar, viste. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién es este? ¡Que habla blasfemia! ¡Así hablaban! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quién puede perdonar pecados, sino Dios! Era un viejo barbudo, ¿ves? Hablaba y se comía los pelos de la barba. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! Jesús entonces, conociendo los pensamientos de estos viejos barbudos, respondió y les dijo… ¿Eh? Eh, ¿qué hacen? ¿Qué están cavilando en sus corazones? ¿Qué estás pensando? Déjame, a ver, ustedes que son tan inteligentes, ¿eh? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿No sé? Bueno, no saben, ustedes no saben, tienen cara inteligente, pero no saben nada. ¿Eh? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. Al instante, el paralítico se levantó en presencia de todos y agarró el lecho en el que estaba acostado y se fue a la casa. ¡Chau, muchachos! Pero seguramente con mucha alegría. Alabando a Dios, glorificando a Dios, te imaginás el paralítico. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Puedo caminar! Llega a la casa con el lecho, la mujer dice, ¡Eh! ¿Qué haces con el lecho? ¡Eh! ¿Qué haces caminando? ¡Eh! ¡Jesús me ha sanado! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sí! Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, ¡Hoy hemos visto maravillas! ¡Qué bárbaro, ¿no? Dice que para el que cree todo es posible, pero aparte la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos hombres tuvieron fe y agradaron a Dios. Y como habían agradado a Dios, Dios los recompensó. Todo el esfuerzo que hicieron no fue en vano, porque Jesús lo levantó. ¡Eh! Hizo el gran milagro. Así que si querés agradar a Dios, la fe es lo que mueve el corazón de Dios, las manos de Dios. Si creés que Él puede hacerlo, lo recibirás. Y el amor por tu prójimo. Esos amigos tenían mucho amor por su amigo. ¡Claro! Y el amor por el prójimo. Es lo que cree el Señor que tenemos que tener nosotros. ¡Sí! Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como amás a Dios, ama a tu prójimo. Y Dios te va a recompensar. ¡Que Dios te bendiga! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!